Heile pedaleando Heile haciendo ejercicio en Siloe La reina del cortijo en el barrio Cañabralejo Haciendo sus ejercicios ¿Y usted lo hizo? Heile y la reina del cortijo Haciendo ejercicios en el barrio Cañabralejo ¿Ya se cansó? Entonces dele pues, pero más rápido A ver que salga de ahí Este es el problema Que salga, pero... Sí, se sale justo, yo también A mí me salió el pie ahí ¿Te acuerdas? Ah, bueno, chao A mí me salga, no me salga, no me salga, no me salga, no me salga Y está hablando de lo que dicen Están comiendo y hacen ejercicio en Siloe Claro, claro Claro, claro Gracias, gracias a mí me salga, no me salga, no me salga, no me salga. Gracias.